¡Hola, mamita! Ay, bebito. Bebito, una tragedia. La Felicita se va de la casa. ¿Qué le habrás hecho, pues, mamá? Nada, bebito, te lo juro. Yo solamente le llamé la atención suavemente porque encontré el cuello de tu camisa percudido. Suavemente, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Debe estar molesta porque la has gritado, pero ahorita se le pasa y ella siempre te perdona. ¡No! ¡No! Ella ya tiene su maleta lista, bebito. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo para que no se vaya, por favor. Esta casa sin ella no funciona. ¡Uy! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, la salvo. Felicitas. ¿Te va de la casa? Sí, joven Pancho. Ya no puedo estar más en esta casa. Todo por culpa de su mamacita. Pero no te puedes ir, Felicitas. Tú eres como parte de esta familia, Felicitas. Sí, y sin ti la casa sería... Sería nada. Sí, estaría como un barco a la deriva y... Lo siento, joven Pancho, pero ya no puedo aguantar los maltratos de esta señora. Malagradecida. Después de todo lo que yo he hecho por ti. A ver, ¿dónde te van a pagar lo que yo te pago? ¿Dónde te van a permitir ir al colegio? Y encima me saca en cara. Lo siento. Adiós. Pero, pero, pero... ¡Estúpido, Juras! Felicitas, Felicitas, Felicitas. Ay, ¿ahora qué? Mi mamita, mi mamita aquí presente, te promete que a partir de hoy te va a tratar como una reina. ¿Verdad, mamita? Ah, ¿cómo nos cuentas de hadas? A la señora Amanda yo no le creo ni lo que come. Los tiempos en que la Felicitas aguantaba todo porque no tenía a nadie en el mundo que la proteja se acabaron. Ahora voy a vivir con mi Oliverio. Él sí me va a tratar como una reina. Ay, qué linda. Eres el amor. ¿Y ahora me vas a decir qué estabas haciendo en esa oficina? El señor Sandoval puede ser muy insistente. ¿Lo fuiste a ver por lo de mi regalo de Navidad? Por supuesto. Ya. Me crees, ¿verdad? ¿Por qué tendría que desconfiar de ti? ¡Adiós! Ven para acá, Felicitas. Si lo que tú quieres es pasar tu vida al lado de un hombre que te ama, ¿quién soy yo? Para prohibírtelo, para negártelo. Te deseo, me da mucha pena, sí. Pero te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Muchas gracias, joven Pancho. Y por favor, me despide del viejo joven Coco. Que sea briganda Calatora. Y al profesor Tony, dígale que lo quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego, señora Amanda. Ah, y luego vengo por lo que me debe. ¡Chao, Felicitas! ¡Chao, joven Pancho! ¡Te vamos a extrañar! ¡Yo también! ¡El amor! ¡El amor! La vas a extrañar, ¿no? ¡Chao, claro que la vas a extrañar! ¡Anda, busca tu mandil y ponte a lavar toda la roba asquerosa que tú Felicitas dejó! ¿Por qué yo? ¿Y quién más lo va a hacer? ¿Yo? ¡Ah! Oigo, te cuento que me atas buscando y no sé, no entiendo por qué de aquí... ¡Oliverio! ¡Ki! ¡Eh! ¡Me Felicitas! ¡Eh! ¡Esa maleta! ¡Renuncié a mi trabajo! ¡Ya estaba harta de todos esos maltratos de la señora Amanda! ¡Ah! ¡Está bien, Felicitas! ¡Ya bastante has aguantado esa vieja ya! ¡Pero tú tranquila! Prontito vas a ver qué vas a conseguir, otro trabajito. ¡Ya lo conseguí! ¡Ah, ya! ¡Tan rapelito! ¿Qué? ¿En qué casa vas a trabajar? En ninguna casa. A partir de ahora voy a ser tu asistente personal. ¡Ya va! ¡Ay! 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 ¡Seguro que es la Felicitas que se arrepintió y regresó a la casa! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, mi abuelita! ¡Mua! ¡Qué lindas! ¡Han venido a visitar a su abuela! ¡Qué maravilla! Porque ustedes son bien ingratas. ¡No! Seguramente quieren tomar algo. ¡Felicitas! ¡Felic! ¡Ay! Este, voy a tener que preparar las limonadas de yo porque la Felicitas se fue de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así son las domésticas. Uno les da de todo, les enseña de todo y luego de un día para otro se largan. Ahorita, pero si necesitas ayuda a nosotras, ¿sí? No, mi amorcito. Para eso está el tío Panchito. ¡Hola, sobrinas! ¡Hola, tío! Supongo que colgaste la ropa, ¿no? Si no, se abomba. Sí, mamá. Ah, ya. Luego te quitas ese mandil y vas a comprarle pionanos a las chicas. No, no, no. No te preocupes, tío. No tenemos hambre. ¿Es el tío Coco? ¿Tú crees que podamos hablar con él? ¿El tío Coco? Ah. No hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Y qué hace vestido así? Felicitas se fue de la casa. Pero eso es otra historia. Tiene visitas. Chicas. Hola, tío Coco. Hola, tío. Hola, tío. ¿Sorina? ¿Asistenta? Claro, pues, Oliverio. Ya que el chino tacaño no te pone un asistente, yo te voy a ayudar. Además, prefiero estar acá que recibiendo los maltratos de la señora Amanda. ¿Cómo te voy a pagar, pez, felicitas? De gratis. De gratis, pues, Oliverio. Yo estoy aquí solamente para ayudarte. Ay, bien bonito va a ser el Oliverio y la felicidad juntitos mañana, tarde y... ¡Noche! ¡Noche, sí! Juntitos la noche, sí. Es lo que me gusta, pero noche, 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 ¿no? Encochinadas nomás piensas tú, ¿no? Pero ya sabes, mientras no estemos formalmente casados... ¡Nada de canchis, canchis! ¡Ay! ¡Qué cochino tienes la bodega! ¡Suerte la tuya de que me tienes para ayudarte! ¡Y mira esas botellas llenas de polvo! ¡Pásame un trapito, Oliverio! ¡Ah, hay un ratito! ¡Ah, ahí está! ¡Hola, Oliver! ¿Felicitas? Por favor, ¿me das un cojín de shampoo y otro de acondicionador? Ah, ahorita y toda la tienda, mamacita. Mejor yo le voy a atender. ¿Estú ando desempolvando las botellas? ¿Cómo dices? Lo que escuchaste. ¿Qué cosita que quería? Un cojín de shampoo y otro de acondicionador. Oye, felicitas. ¿Estás trabajando en la bodega? Sí.